De nuevo aquí haciendo el debut de la 84 La eje sólido frontal Está llegando aquí al club Peñotas en Tulsa Y en esta tarde hemos venido a Hemos venido a probarla a ver que tal funciona Y por el momento pues Está trabajando normalita Vamos a ver como Como se maneja Y así que pueden ver Este es el área de off-road Que nosotros hacemos y manejamos Así un poquito más Más hondo Aquí está la La cuestión Así que en este momento Tenemos unas 24 o 26 pulgadas De De profundidad En algunas secciones No en todas las secciones Pero bueno Este es el debut de la 84 Como la ven ustedes Muy normalita La troca Muy normal Muy normal No hombre esto se le quita la emoción Queríamos más patinaje